No me hablas, solo vivo, no me hablas, niña pirata, mueres de sangre unida, de sangre muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe silencio, no ves que me estoy muriendo, y quítame este tormento porque tu silencio ya me dijo adiós. ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué cosa que tienes que llorar? ¿Qué cosa que tiene el destino? ¿Será mi camino sufrir penas? Pero déjame, que me estoy muriendo.